Te voy a enseñar a hacer una hoja mágica, vas a poner una hoja blanca, vas a colorearla con todos los resaltadores que tengas Idealmente que sean fluo, luego lo pretejes con papel contact transparente o cinta adhesiva Y vas a mezclar tempera negra con detergente y vas a hacer esta pintura que la vas a dejar secar Y una vez que esté seca, ya con un palito de madera, la vas a utilizar para dibujar Y funciona igual que las compras, espero te guste esta idea